Bueno, la verdad que un gran gusto y un lujo también tenerlo a Gustavo con nosotros, que complemente esta visión que hemos trabajado tan específicamente vinculado al agro, con una visión mucho más global de lo que es 4.0. No hay duda que, tomando incluso esa gráfica que vos mostrabas de la crisis de la democracia, no hay duda que se trata también de hablar de política con mayúsculas, pero de política construida entre el gobierno, el Estado y la sociedad civil, políticas público-privadas con objetivos estratégicos. Yo simplemente en este panel de reflexiones y tomando algunos de los aprendizajes. Y como a nosotros nos toca el día de mañana, como siempre, y a cada uno de ustedes, ir a la realidad, embarrarnos y ver cómo nos transformamos, no sé si en Sanex Superi, pero aunque sea en algún piloto de aeroplanos local, voy a tratar de compartir, me parece, algunas reflexiones rápidas que tomé de los integrantes aquí, de las preguntas y que sobre todo son las preguntas que tuvieron presentes, pero también los desafíos que nos quedaron hacia el futuro. Creo que hay un primer gran hecho positivo que todos percibimos, es que este tema de AgTech, o fundamentalmente llamada agricultura inteligente, pero más que nada el concepto de agricultura 4.0 ha tomado visibilidad, visibilidad social. Era un tema que estaba, pero la verdad que nadie tenía muy claro de qué se trataba. Otro tema que también queda claro es que hay una sensación que todos percibimos que esto se trata de incorporación de más tecnología, de nuevas tecnologías, que va a mejorar la cantidad, la calidad, la eficiencia y los beneficios de la producción, pero también en parte, como vos decías, con la mirada de la realidad de la sociedad humana, si nos anticipamos adecuadamente. También incorporamos, como hace muy poco tiempo, incorporábamos como algo normal tecnologías como GPS, e-commerce, internet, email. Hoy ya hablamos de Big Data, internet de las cosas, drones, sensores, inteligencia artificial, blockchain, startup, industria 4.0, que era un tema que también eran tecnologías que parecían que jamás iban a llegar o que estaban muy lejos de nosotros. Y la pregunta que nos surge a todos es cómo lo aprovechamos, cómo lo usamos de forma inteligente, qué rol proactivo podemos asumir antes que sea demasiado tarde, también planteas vos, Gustavo. Bueno, rápidamente, creo que a todos el siglo XXI ya nos interpela con dos palabras claves, que es tecnología e innovación, pero también acá quedó claro que incorpora medio ambiente, biodiversidad, nuevas energías, cambio climático, alimentos. Y fundamentalmente introduce en la revolución 4.0 una interacción de ida y vuelta en todos los procesos de producción que en la anterior revolución no estaba, que era el ida y vuelta y la toma de decisiones inteligentes del cliente, el ciudadano, los consumidores. Este era un sector que habitualmente solo recibía la oferta y hoy es actor principal del proceso productivo. Tenemos que anticiparnos y aprovecharlo eso. El Silicon Valley, sin duda, la actividad del Silicon Valley ha sido fundamental. Cualquier proceso que hemos visto, lo que ha explicado Gustavo en el mundo, que han encarado cualquier proceso de industria 4.0, ni hablar en el agro, que por suerte es un sector muy dinámico en la historia nuestra y en nuestra provincia en particular, tiene un primer paso sin duda que es la sensibilización. Y sin duda este foro ha cubierto un papel fundamental en este rol por la calidad de los expositores, porque ha bajado a tierra cada una de estas tecnologías con ejemplos concretos que si bien se están utilizando en otro lugar, uno los ve posibles de implementar aquí. Ha compartido buenas prácticas, también dificultades y desafíos de estos emprendimientos del primer mundo, ha tenido amplitud de enfoques, nos ha planteado y nos interpela con debates políticos importantes, y el tema de las start-up, que ese es nuestro gran desafío, cuál es su dinámica, su ecosistema, su visión global y su socio y su modelo de financiamiento que creo yo que es la otra pata que a nosotros nos falta. Si nosotros tuviéramos que intentar rápidamente pensar en el día de mañana, desde la experiencia que hemos construido hasta ahora, rápidamente, yo le agregaría tres ejemplos concretos. CIDETER, como dijo Alicia al principio, la experiencia público-privada es la esencia de la transformación de la experiencia nuestra, con toda la experiencia de desarrollo tecnológico de la maquinaria agrícola, el polo tecnológico con más de 100 empresas que hacen tecnología, algunas ya en Agrotec, pero que tienen hoy la mirada ya puesta en este nuevo sector. El caso de INDEAR, que es otro emprendimiento público-privado con productores agropecuarios que hacen agrobiotecnología, también en alianza estratégica con el sector público. Y por último, entonces, creo que nosotros tenemos las capacidades, tenemos centros relevantes, tenemos sector productivo relevante, innovador, emprendedor, ni hablar del agro, tenemos sector clúster de tecnología que podrían ser vectores en este proceso, tenemos grandes desafíos por delante y también tenemos políticas públicas para hacer innovación, porque tenemos desde hace 11 años y ahora un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación con financiamiento para esto, pero además somos la única provincia que hoy tiene una ley que establece por ley, o sea, política de Estado de la innovación y que fija un 0.5 el presupuesto provincial para proyectos de este tipo, que es una plataforma real para poder pensar también en una asociación público-privado, un desafío estratégico de inmersión en 4.0. Así que simplemente creo que tenemos un gran desafío por delante, que tenemos que unir, juntarnos entre la sociedad civil y el sector público, sumar la visión estratégica que Gustavo nos ha dado, más todas las experiencias de cada uno de nosotros y seguramente, como los ejemplos que mencionamos antes, podremos, por qué no, pensar o una ciudad o una provincia o más de una que pueda dar un ejemplo a América Latina, pero también al mundo de experiencias posibles de 4.0. Yo simplemente creo que este es el gran desafío desde la visión local, esperemos poder trabajar para eso. Y bueno, con esto Germán, te dejo a vos nomás que abras el diálogo y compartas la visión local. Muchas gracias. Bueno, yo muy brevemente, estamos finalizando este evento. A ver, desde la ciudad de Rosario hay aproximadamente 35.000 locales productivos. El 42% de la facturación producida corresponde al comercio, el 30% al servicio, el 20% a la industria y un 5% a la construcción. Esa es más o menos la estructura productiva de la ciudad de Rosario. Cuando este año, junto a la Ministra Alicia Siciliani, hicimos una ronda y conversamos con comerciantes, con industriales, sobre cuál era la coyuntura, cuál era la situación, encontrábamos diversas respuestas. En el comercio bajan las ventas, tenemos altos costos, altísimos costos que nosotros mismos generamos desde el Estado, poca claridad en las políticas de largo plazo, volatilidad, altas tasas de interés. En la industria pasa un fenómeno similar, en los servicios también. Y nosotros pensábamos que esos problemas son reales, son de coyuntura, pero por debajo de ellos hay otra circunstancia mucho más profunda que es la que se estuvo abordando acá. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio del mundo. Todo nuestro sistema económico, que fue concebido durante el siglo XX como resultado de lo que fue la revolución industrial, en este momento cambió. Mientras nosotros seguimos discutiendo nuestra coyuntura, el mundo cambió. El problema del comercio que tenemos en la ciudad de Rosario, por supuesto que son los coyunturales que dije antes, pero también es que cambiaron los hábitos, cambiaron las formas. Hoy tenemos que hablar de comercio electrónico, no podemos hablar más de comercio como lo conocíamos antes. Tenemos que hablar de industria 4.0, tenemos que hablar de sistemas ciberfísicos, de interconexión entre máquinas. Y tenemos que hablar también de un nuevo Estado, de un Estado 4.0 que esté ayornado y que esté entendiendo cuáles son los paradigmas que hoy están propuestos. El Estado, como nosotros los concebimos, no puede ser un obstaculizador de la actividad productiva, sino que tiene que ser un motorizador. Necesita ser un elemento indispensable de la competitividad sistémica. Necesita quitar barreras, agregar fluidez, estar al servicio de la producción y no en su contra. Para lo cual hace falta pensar, hace falta encontrar lugares de encuentro, hace falta vencer antinomias. Nosotros hablamos del campo o la ciudad, de la industria o el agro, de la producción agropecuaria o la producción industrial. Son siempre antinomias antiguas que pertenecen al paradigma anterior y que no nos van a sacar del nivel de falta de desarrollo que tenemos hoy en día. Así que, este tipo de discusiones, que si las llevamos a la analogía con la revolución industrial del principio del siglo XX, por supuesto también existieron. Ustedes saben que en plena revolución industrial había grupos, los luditas, que se juntaban por las noches con palos y iban a destruir las máquinas, que eso hacían durante la revolución industrial. Definitivamente no pudieron destruir las máquinas, sino que todos los hombres y todas las mujeres a lo largo de todo este tiempo fuimos construyendo tecnología, que no es algo que viene del exterior, la tecnología no irrumpe, no viene de otro planeta, sino que es un producto humano, como tal es social, es político, y necesita que generemos espacios de encuentro, que nos encontremos hasta que discutamos si se puede llamar carne o no este producto sintético que escuchamos antes. Yo creo que ese es el valor que tiene este evento, es el valor de poner arriba de la mesa el futuro, de que nos atrevamos a salir de la coyuntura y de las discusiones que son estériles para poder entre todos, entre la universidad, los productores, los estudiantes, quienes están en la gestión pública, los que puedan pensar, entre todos juntos podamos seguir pensando ese futuro. Y que el Estado, desde el Estado, asumamos el compromiso de también ser parte de ese futuro y no del pasado que restringe la capacidad de producir. Me parece que desde la ciudad era lo que creo que nos queda, y nos quedan más que nada desafíos, construir nuevos espacios, seguir apostando a eventos como este y seguir construyendo todos juntos hacia el futuro. Eso tiene que ser. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Me parece, Gustavo, que... ¿Qué debemos hacer para incentivar a los jóvenes de nivel secundario a comprender y manejar el 4.0 y no ser meros consumidores? Una gran pregunta. Gran pregunta. Bueno, ¿no? Me da pie para compartir muy rápidamente una idea fuerza sobre la cual vinimos insistiendo mucho. la enseñanza de inteligencia artificial en la escuela secundaria. Claro. Hay algunas experiencias, seguramente ustedes las habrán analizado aquí de robótica, automatización, hay talleres. No, no, pero la enseñanza como materia prioritaria. Y esto va asociado a otro tema que tiene que ver con la formación urgente de nuestros dirigentes en inteligencia artificial. Son dos planos simultáneos. En la base tenemos que aprovechar lo que vivimos todos en nuestras casas. Nuestros hijos conocen más de tecnología que nosotros. Hay un gran... Hay que vencer esa barrera. Está vencida con nuestros hijos y hay que desarrollar programas específicos de formación de inteligencia artificial. No tenía una filmina para compartir, pero hay una cantidad de plataformas abiertas hoy que están disponibles para el uso y la aplicación de inteligencia artificial en múltiples áreas. Hay concursos aislados, algunos más extensivos. Seguramente ustedes también lo habrán analizado muchas veces en el marco de cómo impulsarlo desde la provincia, desde el municipio. Pero desarrollar programas de formación desde la base es muy importante. Y luego hay que desarrollar programas urgentes de formación de no solo la parte tecnológica, sino de las consecuencias de los usos de inteligencia artificial para nuestros dirigentes. La experiencia, por ejemplo, de Inglaterra, es muy interesante. Nosotros hace un año y medio invitamos a los miembros de la Comisión del Parlamento Inglés que hizo un libro blanco sobre inteligencia artificial con los desafíos regulatorios que suponía, con los desafíos de política pública. Ese libro desde el Parlamento dio lugar a un trabajo con el Poder Ejecutivo, allá son un sistema parlamentario, por cierto. Y hoy tiene Inglaterra un plan estratégico. surgió el Parlamento. Nuestros parlamentos si requieren regular de un modo adecuado este fenómeno tienen que conocerlo, tienen que interpretarlo adecuadamente, tienen que estudiarlo. Es urgente la conformación de comisiones parlamentarias sobre inteligencia artificial y una alta gerencia pública que conozca el desafío de la inteligencia artificial, un servicio civil sobre inteligencia artificial. porque puede aplicarse en la salud, en la educación. Se están aplicando experiencias aisladas. Para que esto de experiencias de Champions aislados se convierta en políticas de Estado requiere un abordaje de gerentes públicos. Y por cierto, y esto es muy importante, qué bueno lo que está haciendo Santa Fe en cuanto a asociar parte de su presupuesto a ciencia y tecnología, hay que formar postdoctores, hay que formar doctores en inteligencia artificial porque los programas que vienen empaquetados no sabemos cómo están realizados. Para desarrollar programas propios, algoritmos propios, etcétera, hay que formar postgraduados. El mundo hoy tiene una carencia de postgraduados en inteligencia artificial. Lo habrán visto ustedes, hay un debate enorme entre los grandes jugadores tecnológicos que entre comillas le roban los mejores investigadores a las universidades americanas y se lo llevan a trabajar a las grandes empresas. Argentina tiene que formar, tiene más o menos 100 expertos en inteligencia artificial. Deberíamos triplicarlos con una gran inversión focalizada, incluso por sectores, etcétera, pero deberíamos tener como mínimo tres veces de postgraduados más en inteligencia artificial. En la ingeniería electrónica que se estudia en nuestro país, la inteligencia artificial solamente está perdida allí en dos materias aisladas. Deberían tener un protagonismo mucho más importante y debería ser una carrera en sí misma. Entonces, ahí me parece que hay un desafío interesante. Perdón, yo digo, por ahí, otra vez es provocador. La provincia de Santa Fe podría lanzarse al desafío de formar grandes investigadores e inteligencias. Hay algunas experiencias interesantes en la Universidad Tecnológica Nacional. A nivel de un municipio se puede también desarrollar experiencias piloto. Pero me parece que hay un gran desafío. ¿Por qué insisto tanto en inteligencia artificial? Porque es la madre de todas las batallas. La internet de las cosas, la sensorización, la servificación, está todo impregnado por lo mismo. Datos transmitidos rápido y analizados con capacidad predictiva. Tomamos el guante. Bueno, hablan de la creación de laboratorios que se mencionó. no es posible. ¿Por qué no lo estamos haciendo los argentinos? Podría preguntar por qué no lo estamos haciendo los santafesinos para David. Laboratorios. Laboratorios. Yo tiré una sugerencia, pero para simplemente la provocación intelectual o de política pública. hay muchas ciudades en el mundo que están compitiendo para ver si son cede o no de experimentaciones de las grandes automotrices para el desarrollo de vehículos autónomos. ¿Representa una oportunidad o un riesgo eso? ¿Cómo lo medimos? ¿Como un riesgo o una oportunidad? Hay un programa de formación en Alemania, yo lo muestro a veces en otras filminas, lo vi con a Jeremy Rifkin, este señor que hablaba del fin del trabajo hace 30 años atrás, que muestra cómo los camioneros en Alemania están estudiando ciencia de datos. No es que los camiones se manejan solos en Alemania, se manejan con conductores que son analistas de datos y eso a su vez tiene implicancias enormes en la cadena logística, en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, etcétera. Ahí está la formación. Por eso la segunda o la tercera pregunta, ¿nuestros sindicatos tienen un rol que cumplir sin duda? Algunos seguramente lo están cumpliendo, no quiero ser en esto irrespetuoso, lo mismo con múltiples experiencias que se desarrollan aquí en Santa Fe, en Rosario, hay mucho trabajo que ya se está realizando y que es muy importante, pero la capacitación a nivel gremial no puede seguir consistiendo en experiencias propias de la revolución preindustrial. Hay que dar este debate porque este debate llega, este debate llega a querramos o no. y este debate como muy bien decía aquí nuestro compañero no consiste en salir a romper máquinas como en la época de la revolución industrial porque el problema está en la nube y en la nube no llegamos a romperla. El problema no está en máquinas físicas que podamos destruir a palos como los ludistas de hace 150 o 100 años. La nube queda muy lejos, el problema es digital, no es analógico. Tomo esa metáfora de la nube también para seguir provocando. si nosotros agarramos un servidor y lo colgamos de una nube se cae. No puede estar en la nube. En verdad está en algún otro lugar. Entonces ahí otra vez entramos en el tema que vos comentaste a mi modo muy importante que es sobre la transparencia de los algoritmos y sobre la transparencia de los datos y sobre todo lo que hoy conocemos como ciberseguridad. Todo ese mundo, todo ese universo, ¿qué tan importante te parece que es dentro de este todo nuevo ecosistema? Es estratégico. Ahí ponés el dedo realmente. Es estratégico. La reconversión de nuestras fuerzas armadas tiene que estar concentrada en la ciberseguridad. No tiene más que ver con una cuestión de empleo de fuerza física. Tiene que ver con la ciberseguridad. Hay una gran industria a desarrollar en la Argentina, en América Latina de ciberseguridad. Y el tema de los servidores hoy está siendo discutido en los grandes acuerdos internacionales. Europa, Estados Unidos, modelos asiáticos. Es el gran desafío de los datos. Dónde o no se alojan, dónde o no se comparten, dónde o no son propiedad. El concepto de derecho de propiedad hoy en materia de algoritmos está puesto en cuestión. ¿El algoritmo es un bien público o es un bien privado? ¿En qué límite está esa discusión? Si es un bien privado tiene que tener una función social o no. Si es un bien público ¿cómo consagrarlo como un bien público sin vulnerar la innovación? Es muy importante la innovación, la patente, los derechos de propiedad. Entonces, hay un debate interesantísimo que ustedes lo conocen además muchísimo mejor cuando discuten el tema de una semilla, de una nueva innovación en el tema agropecuario. Entonces, hay un gran desafío ahí también para analizar. Lo más apasionante de esto es que estas discusiones requieren una... No sé si ustedes van a compartir, requieren una decisión de inversión pública, muy importante, y de incentivos para la inversión privada. Pero hay una gran cantidad de cuestiones que no requieren miles de millones de dólares para invertir, requieren de inteligencia regulatoria. una línea bien o mal redactada de una ley o de un decreto no implica el empleo de miles de millones de dólares de los presupuestos públicos. Implica inteligencia, implica claridad para poner los adecuados incentivos, implica creatividad, implica ver oportunidades. Hay o no oportunidades, por ejemplo, para el desarrollo de vehículos autónomos, sean bicicletas, sean autos, sean motos, hay una oportunidad para eso. O nos vamos a quedar pensando en un modelo de industria automotriz en la cual el mundo ya no piensa, o nos vamos a quedar detenidos en lo que definen las clases matrices de nuestras industrias automotrices y no nuestras filiales. ¿Hay un desafío de tecnodiplomacia para desarrollar? Lo hay. Lo hay. Estamos sobre la hora. Estamos, Arán. Hay muchas preguntas, así que, bueno, muchas tienen que ver como si la 4.0 puede solucionar todos los problemas de la Argentina y de todos los productores, de la escuela y demás. Sabemos que esto no es así, que los problemas son mucho más complejos, pero indudablemente si no empezamos a caminar en este tema va a ser mucho peor la situación de la que hoy estamos. No es que no vamos a poder avanzar, sino que vamos a retroceder. Entonces, el desafío como siempre es cómo. Desde ya les agradecemos a todos. Muchas gracias, Gustavo, por el esfuerzo de acompañarnos, por tus ideas. Germán, bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.